Almira es ¿no? ella le ha un poco ¿como le ha un poco? ¿qué le ha un poco? ¿qué le ha un poco? ¿como le ha un poco y? ella los cojo ella se dice que se dice que he un poco ¿qué le ha un poco? queda un poco ¿qué es donde se dice? te informe Gracias por ver el video.